Donde vamos a tener que invertir una moneda tiene que ver ahora nuestra moneda a partir que están los... el Día del Niño. Y a mí me da la impresión, y ahora lo vamos a hablar, que el Día del Niño es un día de regalo de muchos juguetes. Yo hacía una broma el otro día, en otra emisora, que por ahí, si la tía Jolly tiene ganas de regalar un par de medias y un calzoncillo que lo haga el martes, pero no el Día del Niño. El niño, cuando uno fue niño, esperó juguete. Me parece que es un día de mucha juguetería, ¿no? Por eso mismo, estamos en comunicación con Iván, de la juguetería Los Ángeles, ahí en 54, esquina 3, y diagonal 73. 64, esquina 3, diagonal 73. Iván, ¿cómo te va? José María Fincina te saluda. ¿Cómo anda? Buen día. ¿Soy bien? ¿Ustedes? Bien, bien, por suerte, bien. Bueno, Iván, es más o menos así. El Día del Niño y Papá Noel, me parece que son días de juguetes, ¿no? Exactamente, agregale por ahí Reyes también. Reyes también. Bueno, ¿y cómo viene la venta esta semana? Y la venta viene floja, ¿viste? Debido al mal tiempo. Al mal tiempo. La lluvia, el frío, ha hecho que la venta dentro de todo esté bastante flojita, se podría decir. Y, por ejemplo, en lo que hace a todo lo que es juguetes siempre hay novedades. Uno imagina que muchas veces tienen que ver con algunas películas, con algunos personajes más o menos nuevos. ¿Cuáles son las estrellas de lo que hace a Regalos para este Día del Niño? Sí, por ahí, para los chicos, los nenes, los vengadores. Todo lo que es, viste, de adventure. Y las chicas, Doctora Juguete, Frost, en la presencia de dos días. Son lo que más buscan. Y en este caso, cuando llegan las personas a la juguetería, imagino también que tenés de juguetes de todos los gustos, más allá de lo que... Sí, hay de toda variedad. Aunque parezca mentira, viste, ha crecido mucho y hay de juguetes una vasta variedad en cualquier cosa, en lo que te puedas imaginar. Ahora, por ejemplo, en este tipo de fechas, normalmente, y ahí me ha tocado porque justamente he comprado ahí, en muchos casos se hace la comodidad para que la gente envuelva, te envuelva afuera. ¿Se preparó un operativo especial? Exactamente. Más allá del clima, hoy la gente tiene que salir. Sí, sí. Imaginate que hoy también hay descuento con un banco, con Banco Provincia, sí que estamos esperando que venga la gente, la gente viene igual, siempre buena onda, nosotros también. Así que intentamos que salga, viste, siempre todo lo mejor posible. Cuando, por ejemplo, si vos tuvieses que hacer un regalo hoy a un nene, ¿qué le comprarías? Y de acuerdo a la edad. Sí. A mí, suponete, si está de 6 a 12 meses, me gustan los gimnasios, los caminadores, andadores. Si son más grandes, me gustan mucho lo que son juegos de ciencias, también el juego de los vengadores, viene en el pack de muñecos. Sí. Muñecos de A4, de A5, o sea, de los vengadores viene todo de disfraces, pelotas, lo que te puedas imaginar. También, está bueno, también tenés cosas de Blocky, de Rusty, que es todo como para armar, todo como para encastrar, que también está bueno. También tenés Playmobil, que también para armar, que es conocido, una marca vieja, que es de muy buena calidad. Todas esas cosas como para chicos de 3 en adelante, está bueno. Ahora, cuando, por ejemplo, va una madre o un padre, ustedes aconsejan, por supuesto, como lo estás aconsejando a mí, a la gente que está escuchando, más o menos los juguetes que pueden llevar. Llega mucha, por ejemplo, abuela o abuelo que no tiene mucha idea por ahí, o tío, o qué sé, y a buscar justamente, ¿qué le puedo regalar a alguien de 7 años? Y ahora no tanto, porque, viste, como los chicos miran televisión, o sea, al mirar tele, ya le piden a los abuelos, padres, tíos, les piden específicamente. Igual, también viene gente que no tiene por ahí mucha idea de lo que quiere un sobrino, o ahijado, o un nieto, o hijo, e intentamos asesorarlo lo mejor posible. Para que no se vayan disconformes de acá. ¿Los horarios en el día de hoy y en el día de mañana? Estamos desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. ¿Y el domingo? El domingo, mismo horario. Mismo horario. O sea que desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche, abierta la juguetería. Exacto. Por lo tanto, bastante libertad para que los que puedan acercarse ahí, a diagonal 73. Aparte, muy libre de estacionamiento. Claro. No hay problema con el estacionamiento, eso también es muy positivo. Porque la gente puede venir, estacionar tranquila, no tiene el apuro de que te anden cobrando, o una locura como es el centro, de que está lleno de autos, que tenés que andar buscando media hora, 40 minutos de estacionamiento. O sea que eso también contribuye. ¿Hacen algún tipo de evento el domingo? Sí, hacemos un evento por los 10 años juntos y las últimas novedades es que para ese día va a haber, viste, como un concurso de disfraces. Y si mejor esté disfrazado ese día, se va a llevar un premio. De acuerdo, así que esperamos a todos los chicos disfrazados, o sea, casi que tienen la obligación de estar disfrazados, porque a partir de su bar premio va a haber inflables para chicos, juegos para chicos, eventos también, todo a partir de las 2 de la tarde. Iván, gracias por atendernos. Listo. Muchas gracias, que tengan buen día. Iván, de la Juguetería de Los Ángeles, 164, esquina 13, diagonal 73, en este caso, por supuesto, para el Día del Niño, abierto entre las 8 y 21 horas. Estamos hablando hoy, mañana, el día domingo. Está feo, es cierto que las compras, como decían, vienen flojas, aparte de que la gente no ha salido todavía a la calle, que está realmente muy fea la situación. Pero bueno, es una buena posibilidad darse una vueltita para ver qué se compra para regalarle a los niños el día domingo. Gracias.